Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este seminario organizado por Integratec y titulado el TEA, el Trastorno en el Espectro del Autismo en Casa y en la Escuela, Orientaciones para Actuar. Os voy a compartir un poquito el índice, el contenido que he preparado para la jornada de hoy. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la principal herramienta que para los que estuvisteis en el seminario que hicimos el pasado martes con el doctor Artigas. Quizá ya sabéis un poquito de qué trata. Os chivaré cuál pienso yo que es la herramienta principal y cómo podemos potenciarla y desarrollarla. En segundo lugar, repasaremos algunos conceptos claves sobre la naturaleza y las características del trastorno en el espectro del autismo y resituaremos lo que implica esta manera de ser, esta manera de funcionar y también nos resituaremos a nosotros mismos, porque al final trabajar con las personas con autismo implica también trabajarnos a nosotros mismos en muchos aspectos. En tercer lugar, hablaremos sobre el TEA en casa, el impacto que tiene el autismo en la familia y cómo podemos trabajar para mejorar el bienestar y la evolución de las personas con esta condición. En cuarto lugar, abordaremos el funcionamiento de los alumnos con TEA en el entorno escolar y hablaremos de herramientas y de orientaciones para actuar en este entorno. Y finalmente, haremos un poco un compendio, un pequeño resumen de los puntos claves, de los secretos que yo creo que son más relevantes para abordar y para ayudar y acompañar a las personas con autismo. Os explico un poco el funcionamiento del seminario. Es un seminario en el que, aunque ahí está el formato online, pero yo creo que es muy importante poder contar con vuestra participación. Yo estoy muy acostumbrada a los cursos presenciales y creo que lo que verdaderamente enriquece estos cursos es sobre todo vuestra participación, el que podáis hacer preguntas, compartir casos, experiencias. Tenemos al equipo de IntegraTec tras las cámaras que estarán recogiendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Y la verdad que os agradecería mucho que me preguntarais lo que queráis, que compartáis cualquier duda. Haremos pequeñas pausas, más o menos cada hora, hora y cuarto, hora y media, como mucho, en las que también podréis formular preguntas y en las que también contaremos con una compañera de aquí de IntegraTec, con la que yo estaré conversando y ella será un poquito la que me traslade vuestras preguntas, las que vayáis escribiendo por el chat. Gracias. 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 Gracias.